¡El pueblo habló y yo obedezco! ¡Rascabicho! Estoy bien molesto porque aquí en Gallimbo Studios ha llegado muy probablemente la persona que yo más odio en el planeta, mi archienemigo, no mi archienemigo, mi enemigo full. Un saludo aquí a A4U. Saludo, un saludo. A4U se encuentra aquí, voy a brindarle un poquito de contexto. A4U. Ok, no, no, voy a echar más para atrás. Hace como dos meses y medio, tres meses, yo empecé a jugar en el Nintendo Switch un juego llamado Splatoon, que es el shooter de Nintendo. Y yo me entretenía y divertía y de momento llegó a mi mundito, un nene que se llamaba A4U y él me mataba, yo lo mataba todo chévere hasta que él empezó a mata y mata y mata y mata y mata y a convertirse en un pelabicho. Esto fue algo que me agobió tanto mental y emocionalmente que yo me lo llevaba para la cama por las noches y yo lo hablaba con Vero, mi pareja, y yo Baby, está pasando esto, hay un nene que yo me voy por ahí, me mata, carajo. Ella me dijo bloquealo y yo lo bloqueé y el cabrón este, este cabrón, se mira como sonríe el pelabicho, averigó la manera de entrar a mis pelabichos y se dice y mata y mata y mata. Y yo un día vengo aquí y hablo de mi problema porque esto es algo que me está agobiando la mente y el pelabicho de The Electrox consiguió A4U y lo trajo para acá. Y grabamos un podcast, tienen que chequearlo ya hasta arriba en mi canal. Suscríbete, by the way, suscríbanse, denle like, dale a la campanita, el contenido que estamos haciendo esta cabrón. De hecho, un aplauso, este es el primer contenido gamer en el programa, en el canal. Y yo creo que es una manera bien nítida de empezar porque vamos a resolver esto de una vez y por todas. Vamos a jugar Splatoon, vamos a jugar tres juegos con diferentes reglas, vamos a jugar un turf war, ¿verdad? Hacemos eso, privados, solamente estamos tú y yo. Es mejor estar, ¿por qué es mejor hacerlo tú y yo solos versus como regularmente se juega que son equipos de cuatro contra cuatro? Porque esta es la rivalidad, uno contra uno, si nos vamos en equipo va a haber más gente y es más variable. Es más variable, sí. O sea, aquí vamos a determinar definitivamente quién es mejor. Exacto. Yo estoy bien jodido. ¿Sabes qué? Ahorita, cuando tú estás, un pana, aquí estás, hay un corillito tuyo y uno dijo, mira, vamos a apostar. Yo estuve así de apostar por ti, cabrón. Yo estuve así de apostar. O sea, yo tengo que reconocer que pienso que eres mejor jugador, pero el ángel de la guarda puede que esté conmigo. Vamos a jugar tres juegos, el mejor de tres. O sea, que si tú ganas dos, ya se acabó. O si yo gano dos, ya se acabó. Pero vamos a jugar un turf war, que es el que más pinte todo el territorio. Vamos a jugar un splat zones, que en el juego determina, hay un cuadrado en el medio del mapita, el que más pinte ese espacio por un tiempo determinado. ¿Y cuál es el otro? Ah, y Tower Control, que es el de la torrecita. Vamos a empezar con turf war. Voy a seleccionar... ¿Te tripea este mundito? Sí. Va, va. Ok. Acaba de esto, varía el mapa. Entonces... Ay, puñeque. Ok, puñeque. Vamos a darle. Señoras y señores, esto va a pasar. La guerra de A4U vs. Chente. Vamos a darle esta historia aquí en mi canal de YouTube. Tengo que confesar que estoy un poquito nervioso, porque yo nunca he jugado uno contra uno. Ah, usa la misma pistola que yo. Sí. Ah, tú estás... Él se está cambiando. Es que el público no ve la pantalla de él, porque el público va a ver mi punto de vista. Para que el público se sienta tan temeroso como yo me siento con este huele bicho. ¡Aparecí! ¡Pam! ¡Pum, pim, pam, pam! Y me matan. Pero que tú haces... Ya, ya está. Chicos, se está preparando. Vamos allá. Dios mío. Ok. Vamos a darle. Vamos allá. Ok. Aquí están todos los chill leaders, porque a mis chill leaders es coffee leader. No les importa este contenido. No están ni en el cuarto. Ay, Dios mío. Esto se llama Splatoon. Esto es un juego cabrón. Usualmente es 4 contra 4. Esta guerra es privada. A4U versus Chente. Ok. Ah, guau. Qué inteligente. Le está pintando a la verdad que este tipo... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos, vamos, vamos. Este ya está campeando. Te veo. vamos 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 anyway cabe mencionar que este juego no no importa como tú cargaste ya tu especial tan rápido es que ya es que como él sabe más ya le está pintando mi odio qué hago qué abuso mamá bicho dios mío es que están pelabicho cabrón de verdad ok déjame explicarle a la gente para cómo esto llegó acá dale gente llega cuánto va dos 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 el más que vinte dónde le está no lo puedo creer papá dios bendíceme con una victoria ah ahora gaby sin levach gente que esto es virauja verona ok vamos a ver vamos a ver quién tiene más pico diablos gano que no 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 sé ahora está bien cerrado no lo puedo creer papá dios gracias por la bendición me brindaste el talento para poder ganarle a mi archienemigo me siento bendecido por tu poder ok qué hacemos ahora otra partida vamos a otro modo de juego el que sea otro mapa vamos cualquiera cualquiera platzones platzones es similar que pintar en el lo que tienes que hacer pero es pintar un espacio determinado en él no es todo el mapa es un espacio vámonos con este aroba namor aroba namor vamos vamos yo estoy y gaby sin está bien también no hay problema gaby sin estacionar tienes que apretar ok ya tengo uno ya por lo menos no no me fui en coca el mejor de tres o el de cinco no es el mejor de tres el mejor de tres va el mejor de tres papi ahora tú crees que yo con una victoria voy a subirlo tan loco ay no este no es el que yo pensaba este mapa es rarito rarita rarito el mapita es el cuadrito corillo esto es lo que hay que mantener el pintado qué mierda ahora él va y pinta ahí un rato con una bomba no me di cuenta de esos segundos 73 71 70 segundos que hay abajo chico que clave está ahora me va a matar qué mierda bien rochao no es ese ahora él deja su área pintada y no me va a dejar salir de aquí qué peda bicho cabrón es tan abusador que pasó gente gente que pasó es que no te escucho para que es verdad que pasó me llamo Alejandro soy un bobo se vale matar ok, by the way este juego ahora es el decisivo, se puso buena la cosa este es el juego decisivo con esto decidimos quien es el mejor jugador de Splatoon en Puerto Rico ok, esto cabrón estamos en el campeonato nacional de aquí te vas para allá para Japón con los caballos de Nintendo ok, vamos ahora a Tower Control las reglas de Tower Control, esto es una torre el color que está encima de esa torre hace que se mueva o sea, si yo estoy encima de la torre, yo me muevo hacia tu base, tú tienes que prevenir que yo llegue a tu base encima de la torre y yo tengo que prevenir que tú llegues a mi base encima de la torre o algo así, la gente va a entender ok, vamos a a este 1-1, se puso buena esta mierda Corillo, los que no saben esto es bien diferente al Splatoon regular en donde usualmente son equipos de cuatro aquí tenemos una batalla privada para resolver una riña y by the way, sigues bloqueado ah sabes yo no mi novia me dijo bloquealo y yo he sido una persona de paz desde que te bloqueé y ahora pues estoy un poco encojonado ahí está la torre Gaby Singh, escuchamos a Gaby Singh gozando me cago en la cocorroca me cago en la cocorroca pobre Gal y es que la risa de Gaby Singh de verdad me dan las ganas de partirle la cara ay dios mio ay ahí viene el con el puto especial ay me mato y da vueltita el nene pendejo me cago en la madre hasta acá tu llegas cabrón subete ay no lo puedo creer no lo puedo creer cabrón me desesperé es que me desespero no entiendo las mecánicas del juego vente papi vente vente papi vente ven que decir ya ganó ya él va a ganar porque ahí es la última parada verdad eh faltan 5 faltan 5 ay dios mio que desesperante de verdad pero por qué no subo la pela del siglo cabrón ahí gano ahí gano bueno pues ahí lo tienen ese no fue A4U el que me hizo así ese es el pelabicho de Gaby Zing que nadie lo invitó llegó a cojón llegué soy Gaby Zing por este medio A4U felicidades eres el campeón no te voy a mirar gracias 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 no esperaba menos nada ahí lo tienen gocen en los comments díganme soy de una es que también como jugamos usualmente yo juego mi desempeño es mejor con grupos mi desempeño es mejor con grupos de 4 A4U acepto la derrota no me interesaba volver a jugar contigo nunca más sigues bloqueado y te deseo un futuro brutal en el mundo gaming gracias gracias que me recomiendas que hice mal nada en verdad simplemente sigues jugando sigues practicando sí estamos a tiempo estamos a tiempo ves potencial en mí sí 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 muy bien ahí lo tienen A4U di tus redes si quieres o que te sigan en la mierda de Nintendo si quieren alejandro anyway pues seguimos aquí alejandro alejandro en vez de cero en vez de una cero al final punto zara ahí me pueden seguir en instagram y mi código este de Nintendo Switch lo voy a poner en el story para que la gente me añade alejandro pero la última un cero punto zara bueno alejandro un placer jugar contigo un placer un placer que bueno que ya establecimos que tú sabes jugar y yo no nada los quiero con cojones suscríbanse a este mierda canal que vamos a estar haciendo un montón de gaming los quiero con cojones hasta la próxima suave cariño bien gracias suave suscríbanse a este mierda